Y para conocer cuál es la postura de Río Negro en este tema, estamos en contacto con Patricio Sandoval, él es integrante de la UTA en Río Negro. Patricio, buen día, ¿me escucha? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buen día, bien, muy bien. Bueno, analizando este tema, y es un poco el reclamo que ustedes venían haciendo, ¿no? Sí, sí, nosotros como gremio siempre recalcamos que la distribución de los suicidios tendría que ser más justa y sobre todo para el interior del país, donde cada vez que nosotros proponemos una paritaria, sale este tema de la mala distribución de los suicidios en el interior del país. Y nosotros quedamos en una discusión que es ajena a nosotros. Pero sí tenemos que reclamar una paritaria y bueno, ahí sale la Cámara que es la FATAP, la Cámara que incluía los soportistas del interior del país, reclamando este tema. Y yo creo que es el momento justo ahora que arreglamos la paritaria y no hay que cajonear ese reclamo, dado que está en la paz, dada toda la circunstancia para trabajar en cuatro meses, creo que está en la paz social, ya arreglamos paritaria y empezar a trabajar en este tema. Yo creo que los gobernadores de toda la provincia, junto con Nación, tienen que trabajar sobre una ley federal de la distribución del suicidio en el interior del país. ¿Cómo ven ustedes, Patricio, esta conformación o esta posible conformación de un Consejo Federal para el Transporte? A nosotros nos parece barro. Nosotros hemos impulsado a hacer una marcha federal al Congreso, que por el momento lo estamos analizando, a ver cuándo lo vamos a hacer, para que se solucione este tema de la distribución del suicidio en el interior del país y no sea una traba cada vez que nosotros plantemos una paritaria a nivel nacional. ¿Cree, Patricio, que sería posible o justo que haya un boleto, digamos, de valor similar en todo el país? Sí, sí, nos parece que tiene que ser así. Nosotros siempre pregonamos que hay igual trabajo, igual remuneración. Nosotros queremos que nuestros representados ganen lo mismo en el interior del país y lo mismo que en Buenos Aires. Lo hemos logrado en esta paritaria. ¿Y por qué no podría haber un boleto uniforme, único en todo el país? Claro, siempre teniendo en cuenta los factores de siempre, ¿no? La distancia del recorrido, las frecuencias y todo lo demás. Obvio, obvio. Nosotros siempre destacamos que el interior del país no es ajeno a lo que es Buenos Aires. Necesita la misma cantidad de suicidio o mayor suicidio por la geografía, los gastos de los vehículos. Gastan más que una... Buenos Aires prácticamente es la ciudad del asfalto, vive en asfalto. Acá en el interior del país muchos micros trabajan por el servicio, tierra. Claro, ahí apuntaba un poco mi próxima pregunta. ¿Cuáles son los factores que pueden incidir a la hora de conformar el valor de un boleto que pueda hacer que varíe de un lugar a otro? Yo creo que cuando se implementó la SUE, el suicidio se basaba en kilómetros recorridos y pasajeros transportados. Kilómetros recorridos y pasajeros transportados. Bien. En Buenos Aires es mayor los pasajeros que se transportan por kilómetro. Claro, y además el resto de las condiciones que usted mencionaba, el valor del combustible, la situación de las calles por las cuales circulan, también seguramente deben influir. Patricio, le agradecemos muchísimo este contacto. Que tenga buena jornada. Que tenga buena jornada a ustedes también. Gracias.